Sí, bueno, íbamos sobre el tema fundamental del orden del día que era conocer los resultados de los operativos de seguridad tanto de la FENADU como de vacaciones seguras. Y afortunadamente creo que ahora la seguridad, lo que fue el operativo conjunto, creo que rindió más frutos que el año pasado porque inclusive hasta el número de detenciones por alterar el orden en el interior, por ejemplo, de la FENADU, fueron, no pasó de 23 detenidos en todo el periodo de la FENADU, entonces eso quiere decir que funcionó muy bien la estructura, los niveles que establecieron las corporaciones policiacas, donde nosotros, como saben, participamos con 150 elementos permanentemente y con elementos de protección civil. También platicamos de lo de vacaciones seguras y los rondines para vigilar colonias, fraccionamientos de gente que sale de vacaciones y deja sus viviendas solas, también funcionó. No hubo reporte de robos que fueran más allá de lo que todavía se presenta porque esto, lo del robo a casa habitación o los famosos cristalados a vehículos, pues son situaciones que, si bien han disminuido, no han desaparecido. Y entonces, después de esa información, pues tocamos el aspecto de lo que sucedió en el fraccionamiento San José, en relación con el fallecimiento de una persona ahí a manos de unas gentes que estaban tomando. Y bueno, ya el propio director, sobre todo, nos interesaba conocer el tiempo de respuesta que se tiene y nos explicó que en esa ocasión a la corporación le llamaron cuando ya el pleito estaba, o sea, llegaron, tardaron tres minutos en llegar cuando ya, inclusive todavía estaban ahí las personas y la persona esta pues estaba en el suelo, ya desnucado, desgraciadamente. Ellos, parece que no se habían enterado que estaba, que había fallecido y fue la propia policía municipal quien, a las seis personas que estaban en esa vivienda, las llevaron a, las entregaron a, las pusieron a la disposición del Ministerio Público. Bueno, aquí, en cuanto al tiempo de respuesta, insistimos los miembros de la Comisión sobre una explicación de si los tiempos estamos acordes. Yo les había comentado el día de ayer que, al menos el último reporte que teníamos era de máximo 10 minutos, cuando se recibe en vía 066, que es vía, el centro de operaciones C5. Y bueno, efectivamente, nos explicó que ya, inclusive con el apoyo del Gobierno del Estado, las patrullas de nosotros cuentan con equipo georreferencial, es decir, todas las patrullas, los elementos que teníamos en la dirección cuando manejábamos la videovigilancia, antes de entregarla al C4 en su momento, el personal que la manejaba se fue, está ahorita prestando sus servicios en el C5. Y entonces, con ellos, tenemos una localización permanente de las patrullas, de todas las patrullas municipales. Y la posibilidad de dar respuesta en el menor tiempo posible, pues depende de la ubicación de la patrulla. Entonces, ya estando el sistema georreferenciado, pues cuando se recibe una llamada, se localiza inmediatamente la patrulla que está más cerca del lugar de donde solicitan la atención. Y eso permite, pues, reducir bastante. Me decía que sí es máximo, máximo 10 minutos. Es obviamente que si son poblados ya afuera de la ciudad, en el municipio, pues ya depende de la distancia y todo lo demás. Pero aquí sí dice que él tiene la certeza de que con este sistema de georreferenciación, la respuesta anda entre 3, 5, 6 minutos. Gracias. Gracias. Gracias.